Por las noches Disfrutando de la tole de la abuela Con mi lira en los trabaisa cantándote refranes Por las noches de beso tras beso De piropos, caricias y sexo Por las noches que se me acabó la gas Y no traía ni pa' un refresco Por las noches tan pechochas de latido Mil tequelos y un suspiro Y no te sacas de mi mente Te bajé la luna y un millón de estrellas Te traté como una reina Me sobró como quererte Te enojé el corazón con mis frases Te pedí que conmigo te cases Por las noches mil loqueras Que te puse y en tus fotos muchos likes Por las noches de atola y rolitas Y besándote hasta por las leñas Ladre y lale tu par de perritas Porque se la pasaban en vela Por las noches tan cachondas No te olvido sabes bien que eres la buena Por las noches que llegué hasta sin bañarte Bien sudado de mi calia Y hasta te llevé unas rosas Y valiéndome una pura y dos con sal Cuando gritaban tus vecinos Que me callara la boca Por las noches que salimos juntos Hasta el centro a comer hamburguesas Por las noches me demuestras que me quieres Aunque viva en la pobreza Por las noches que tu jefecita Me corrió de su casa a estos vasos Que me echó un pal de de agua caliente Y quedé como pollo empapado Por las noches que me usabas de tu abrigo Lo mejor que me ha pasado Y quedé como pollo empapado 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 Y quedé como pollo empapado